A veces se pedalea por el triunfo, otras con el corazón. Realmente un día como hoy, pues es donde se demuestra que uno ama este deporte, porque pues la verdad que fue un día muy complicado para mí, venía sufriendo desde el principio. Bueno, hay veces que pues uno viene a esas carreras a hacer bien, pero bueno, cuando no hay salud es muy difícil estar adelante. Pues agradezco a toda la gente que me estuvo apoyando, toda la gente, y bueno, hay que seguir, estas carreras siguen y en los días como hoy es donde se demuestran realmente los ciclistas. Vuelta a España 2014, Señal Deportes, siempre presente con nuestros ciclistas colombianos.